Muy buenos días a todos, felicitar en primera instancia a todos los limonenses por supuesto y a mi compañera de fracción Rosalía Brown por ese maravilloso discurso que pues es evidente que a ella se le sale a los limonenses por todo lado y la indignación por el abandono en que ha estado esta provincia durante tantos años pero en Limón los buenos somos más, estoy seguro de eso en 1502 cuando los colonizadores llegaron a esta tierra que hoy es nuestra patria lo hicieron propiamente por la costa caribe impresionados por las riquezas que encontraron en esta tierra le llamaron por nombre Costa Rica son las riquezas de Limón de esta bendecida provincia las que le dan nombre a toda esta patria riquezas que por más que saqueadores, usurpadores de tesoros han querido robar no han podido despojar porque la riqueza de Limón no eran las joyas sino era el oro que se llevaron la riqueza sigue intacta porque Limón es una tierra de gente valiente que ha sabido cuidarla la riqueza de Limón son sus principios y valores es su amor por el trabajo, es su alegría y es su entusiasmo el tesoro de los limonenses es la energía que conservan durante toda su vida esa es la energía que nos transmiten al ritmo de calipso la riqueza de Limón es el rice and beans, el patí, el pambón, el aguasapo, el planting tart y el rondón tengo una estima muy grande por el pueblo limonense, este es un pueblo que en los procesos democráticos siempre ha respaldado la propuesta de nueva república gracias Limón porque han demostrado con ellos su amor por esta patria y la han sabido defender este tesoro del que hoy todos los costarricenses nos sentimos orgullosos es el fruto de la resistencia de este pueblo valiente pero la batalla no ha sido fácil fueron los afro costarricenses, en su mayoría limonenses, los que sufrieron las penurias de la injusta esclavitud pero también fueron los que la vencieron y consiguieron la libertad la libertad es ese gran tesoro que acompaña a los limonenses y que se refleja en esas hermosas sonrisas con las que nos reciben aún en medio de tanta adversidad ese tesoro, la libertad de los limonenses que se ha visto amenazado por usurpadores que en las últimas décadas han querido robarse las joyas de la paz, la tranquilidad, el trabajo y la prosperidad del Limón no podemos permitir que el crimen organizado, la falta de empleo y la inseguridad nos roben los tesoros de esta linda provincia de nada sirve, y ya lo han dicho varios de ustedes, que todos estos años, para estas fechas vengamos a leer cifras alarmantes sobre la inseguridad, la violencia, la falta de empleo y la pobreza que aqueja esta provincia si al siguiente año pareciera que el discurso se recicla y lo único que cambia son los números, que por cierto cada vez son peores y es ahí donde quiero hacerle una propuesta a ustedes señores diputados si el próximo año vamos a venir a Limón vengamos a dar una lista de proyectos aprobados que en este año nos dediquemos a aprobar proyectos para Limón y ojalá también que además de los discursos de control político o del debate arreglado que vamos a hacer dentro de un año en Limón si venimos, vengamos también con una lista de proyectos y los aprobemos aquí mismo en Limón sería muy simbólico y muy importante para los limonenses que los aprobemos aquí, ojalá en segundo debate y los convirtamos en ley es hora de unirnos a trabajar por el país de abandonar la politiquería dañina y a ser generadores de cambio hago este llamado en primer lugar al poder ejecutivo y al legislativo pero también a toda la ciudadanía costarricense a que no le demos la espalda a Limón esta provincia necesita de políticas bien dirigidas de proyectos que promuevan el desarrollo, los emprendimientos y la generación de empleo también necesita de leyes como la que impulsa nuestra compañera de fracción de Nueva República Gloria Navas para la regulación y sanción del delito de los préstamos gota a gota actividad delictiva que según el Ministerio de Seguridad es una de las principales causas de la ola de violencia que aqueja a esta provincia el crimen organizado, mucho proveniente de otros países se ha aprovechado de la vulnerabilidad económica de muchos limonenses para cometer atrocidades esperamos el apoyo de todos los diputados y del gobierno para detener a estas mafias que traen tanto dolor a esta bella provincia pero también necesitamos de todos los costarricenses llenemos esta tierra de esperanza vengamos a Limón disfrutemos de sus lugares turísticos de su gastronomía, de su cultura, de su gente llenemos a Limón de gente buena hagamos que prospere el comercio, el turismo y en general la economía de los limonenses porque en Limón los buenos somos más no es casualidad que en Costa Rica cada día el sol amanece primero en Limón pongamos nuestros ojos en esta tierra y en su gente porque si Limón está bien, todo Costa Rica estará bien que Dios bendiga a los afrocostarricenses que Dios bendiga a los limonenses que Dios bendiga a Limón y que Dios bendiga a Costa Rica muchas gracias